¡Vamos a reventar! ¡Vamos a otra vez el chupachá! Me acuerdo como llegué a Chiquititas. Hice muchísimos castings, hice 7 castings, 7 o 8 castings. Iba quedando, era muy multitudinario ese casting y la verdad que fui quedando, fui quedando y en el último fue muy gracioso porque me dijeron, ¿te gusta cantar? Le dije que no. ¿Te gusta bailar? Le dije que no. Y si miraba a Chiquititas, porque yo no empecé desde el principio, eran los 3, 4 meses. Y si miraba a Chiquititas, me dijeron que no. Y me dijo, bueno, vamos a tener que hacer todo eso porque quedás. Para mí era como un juego. O sea, más allá de que era un trabajo, yo lo vivía como un juego. A mí me apasionaba trabajar y actuar. Siempre fui muy personaje de Chiquititas, entonces me encantaba hacer lo que estaba haciendo. Y más que, ¿viste? Como eran los decorados de Chiquititas, que el tobogán, que esto, que los juguetes. Entonces lo vivía muy feliz. No me imaginaba que Chiquititas iba a hacer ese furor, ni por casualidad. Menos en ese momento, que cuando empezó, nosotros no sabíamos qué era tampoco. Era una novela donde había muchos chicos, nada más. No, la verdad es que no me esperaba eso. A ver, en Chiquititas no vas a ver una tablet, no vas a ver un celular, no vas a ver una compu. Yo veo la repercusión en lo que es las redes sociales, más que nada. Y están todos como muy emocionados, como esperándolo mucho. Veo que la gente que lo miraba, ahora lo va a mirar con sus hijos. Eso es como muy, muy loco, ¿no? Con respecto a la repercusión de ahora, la verdad que me imaginé que había mucha gente que lo iba a volver a ver porque me lo escribían en Twitter o en Facebook, pero no me esperaba que sea lo que fue. Ya, si me llaman para hacer la continuación, la verdad que a mí me encantaría. No creo que me entregué mi forma de colegio, pero me va a encantar, sí, ¿no? No hablábamos con los chicos, digo, qué loco, ¿no? Estaría bueno hacer, mirá cómo están ahora. Si hoy volviera chiquititas, yo creo que Jime seguiría igual. O sea, seguiría peleadora, seguiría metiéndose en líos. Obviamente desde otra edad, porque ya está bastante más grande. Pero me imagino que seguiría peleadora y no sé si me la veo casada, madre. Pero sí me la veo como familiar, divertida, con sus amigos. Así sí. Y yo creo que la gente recuerda a Chiquititas porque Chiquititas enseñó a través de sus canciones, a través del libro y de la historia, a que uno tiene que valorar los sueños, que luchar por lo que uno quiere, a compartir, a no discriminar. Chiquititas. Chiquititas.